Último día del año, último día de la década y hoy les traigo mi top 10 de mejores películas del 2019. Es importante aclarar que esta lista es completamente subjetiva y no se trata de los filmes que son técnicamente perfectos, sino de las películas que más me disfruté en el año. Quiero comenzar con las menciones honoríficas, Rocketman, Ready or Not, Aladdin, Hotel Mumbai y The Art of Racing in the Rain. Número 10, Avengers Endgame. El esperado final de una saga que comenzó en el 2008 llegó a su fin de una manera competente, con muchos momentos icónicos y emocionantes. Quizás no es tan buena como Infinity War o sus predecesoras, pero Endgame nos trajo a los personajes la emoción y un final que siempre vamos a recordar. Número 9, The Irishman. Martin Scorsese regresa al género de la mafia junto a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. ¿Qué más uno puede pedir en una película de mafia? Nada más, en esta historia épica traída por Netflix nos disfrutamos 3 horas y media de un maestro haciendo lo mejor que sabe hacer. Número 8, Ford vs Ferrari. No tienes que ser un amante de carros para disfrutártela. Esta es una historia que cualquier persona puede ver y se la va a disfrutar. Y definitivamente, después de ver esta película, fuck you Ford. Número 7, Ad Astra. Posiblemente la entrada más controversial en mi top 10, pero este es mi top 10, así que me da lo mismo. Más un filme introspectivo que un filme de ciencia ficción. Muchos comentarios sociales, una narrativa que no todo el mundo le va a gustar. A mí Ad Astra me encantó. Número 6, A Beautiful Day in the Neighborhood. Una película bien sencilla y tierna sobre cómo una persona puede impactar el mundo solamente con sus buenas acciones. Tom Hanks como Mr. Roger es un casting perfecto y esta película me hizo llorar básicamente desde el minuto 5. Si no la has visto, te la recomiendo. Número 5. Netflix nuevamente entra en este top 10 con Marriage Story. Una historia simple, real y en ocasiones incómoda de ver. Dirección, guión y dos actuaciones espectaculares demuestran que no tienes que ser un gran espectáculo para atraer buen cinema. Número 4, Uncut Gems. Uno de los filmes que se coló a último minuto fue esta película de los Saddy Brothers con Adam Sandels dando la mejor actuación de su carrera. La película más tensa que he visto en el año. Una película que no para en ningún momento. Siempre está atacando, atacando al público. Y uno termina en el borde del asiento gritándole al personaje para que pare de apostar. Un gran filme. Por eso es el número 4. Número 3, Parasite. Otra que se coló ahí a último momento en el top 10. Esta crítica social es uno de los filmes mejor estructurados del año. Su mensaje es directo pero sin ser hammering, sin estar estregándotelo en la cara. Es una historia que funciona sin ningún tipo de mensaje social. Pero cuando te pones a analizarla, el impacto en su profundidad y cómo está ejecutada es magnífico. Graciosa, inteligente y en momentos horroríficas. Número 2, Joker. El filme que más veces viene el año en la pantalla grande. No tan solo nos da una de las mejores actuaciones del año. Sino que uno de los filmes más profundos. Con temas que aluna la salud mental, la sociedad y cómo deshumanizamos a las personas que más necesitan la ayuda. Joker es un retrato que nos recuerda y previene sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Y el hecho de que sea la película que más veces viene el cine, habla por sí solo. Por eso es mi número 2. Y antes de ir a la número 1, todos los filmes de esta lista se le han hecho críticas. Voy a poner los links de todos en la descripción abajo. Número 1, Dolor y Gloria. El filme que más me tocó este año es del director español Pedro Almodóvar con Antonio Banderas como el protagonista, como Salvador. Esta es una película honesta, profunda. Una película que visualmente espectacular. Un guión magistral, gracioso, triste. Esta película se siente más como un reflejo de una vida que de una misma película. Pero con el arte que solamente Almodóvar y otros grandes pueden dar. Esta es una película de peso completo, en mi opinión. Mi favorita del año y por eso es mi número 1. Pero esa es solamente mi lista de favoritas del año. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones. Porque si no le das, es como si no estuvieras suscrito. Gracias por apoyarnos en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Tenemos muchas cosas buenas para el 2020. Pero muero el momento. Este fue Mike. Será hasta el año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.